Euge, Ecuador sigue siendo noticia. Todos vimos las imágenes hace dos días atrás, las de ayer, declaraciones que han hecho alcaldes sobre lo que está sucediendo en Ecuador, lo que han dicho fiscales, lo que han dicho expertos internacionales, que hay que mirar con cuidado lo que está sucediendo en Ecuador, porque, ojo, podría quizás suceder en Chile. Aquí está lo que dice el alcalde Rolfo Carter, al estilo Alcatraz. Carter propone construir cárcel en una isla y cerrar frontera norte de inmediato. Dos reacciones más, por favor, Euge. A ver, a ver, Tanito, ministro Cordero, a ver qué dijo. Cordero considera que crisis en Ecuador es una alerta, pero subraya que en Chile sí hay control carcelario, dice. A ver, habló el exministro Burgos, póngame por favor lo que dijo el exministro Burgos. Ex embajador en Ecuador, si te quedas solo con decir que en Chile no va a pasar, cometes un error porque te puede pasar. A ver, Axel. A ver, el proceso de desintegración de la seguridad pública en Chile lleva ya en cienes décadas y se ha derivado de una serie de reformas llevadas a cabo y de discursos, desde el poder, desde la élite intelectual, que ha destruido en buena medida la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad para reprimir a delincuentes. Ha habido todo un sector político además que se asocia con delincuentes, que los defiende, que los financia, que les pasa pensiones y todo lo demás. Y ese problema cultural es mucho peor que el del cantante que viene con el tema del narco, porque no nos olvidemos lo que fue el octubrismo. El octubrismo fue la justificación de la violencia completamente desatada, del crimen, del crimen organizado indirectamente, del terrorismo, etc. Yo, cuando vine acá, hace más de un año y medio, dije, en Chile el tema de la inseguridad solo va a empeorar. Y hoy día está peor que hace un año y medio atrás. Y le voy a decir ahora de nuevo, en Chile el tema de la seguridad va a seguir empeorando. Nosotros estamos mucho más cerca de lo de Ecuador que lo que todo el mundo se imagina. Ecuador en parte tiene este problema importante porque los carteles de crimen organizado se movieron de México y Colombia en sus operaciones a Ecuador, producto de que, tanto en Colombia como en México, metieron Fuerza Armada y Seguridad a combatirlos. ¿A dónde se van a mover buena parte de ellos después de que Ecuador meta las Fuerzas Armadas? Y Perú también, ¿qué lo está haciendo? Lo está haciendo Argentina, en Rosario, Patricia Woolrich, metiendo ciertos policías fuertemente armados para combatir también el narcotráfico. Esto acaba de empeorar. No tiene ni una posibilidad de mejorar, ni una sola. No quiero que eso ocurra. Yo creo que eso va a empeorar. Y para cerrar un punto, Gonzalo, voy a decir algo con lo que probablemente toda la derecha chilena va a estar en desacuerdo. Pero en lo macro, en la visión más global, la lucha contra las drogas, la ilegalización de las drogas, la criminalización de toda esa actividad, ha sido un fracaso completo, total, categórico y absoluto. Lo que habría que hacer, y lamentablemente no lo estamos haciendo, A ver, ¿qué habría que hacer? Es legalizar todo. Regulado, controlado, pero legalizarlo todo. 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 Ahora, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos, que yo soy un gran fan de Estados Unidos, pero en esto se equivocan, presiona para que nosotros en América Latina tengamos todo este sistema de represión. Ellos son los principales consumidores, también Europa, pero ellos son los principales consumidores, y los muertos los ponemos en América Latina. Entonces, no quiero con esto exculpar a los delincuentes, a los criminales, pero una de dos. O tú te vas en un sistema represivo con todo, a lo Bukele, o legalizas la cuestión. Pero lo que no puedes hacer es lo que está pasando ahora, porque van a terminar tomándose. Las Fuerzas Armadas, que en parte lo han hecho en Ecuador, las policías, los tribunales, la clase política, sectores importantes de todo esto, como está ocurriendo en buena parte de América Latina. Entonces, yo trataría de abrir este debate a una dimensión distinta, que es, empecemos a pensar en soluciones que sí funcionan, porque las que hasta ahora hemos probado no funcionan. ¿Deporati? Sí, yo comparto... ¿Legalizar todo? Sí, yo pienso lo mismo. Y lo he dicho hace años, creo que hay que legalizar esto, como lo hizo Holanda en algún momento, porque en el fondo tú al final... Holanda no legalizó todo. Sí, pero hay que pensar que la droga es un mercado, ¿ya? Eso es. Y los mercados, en esta esencia, hay que liberarlo y regularlo, porque si tú lo mantienes contenido, como fue la ley seca en los comienzos del siglo pasado, en Estados Unidos, finalmente lo que tú haces es subir el precio, incrementar la delincuencia, etc. Sí, yo creo que efectivamente el país debería pensar también en eso. Y un segundo punto para agregar, y para cerrar lo mío, es también el tema militar. Efectivamente la policía, y yo digo cambiando en el tiempo en ese tema, efectivamente la policía no tiene capacidades de accionar en terreno como lo tienen los militares. Lo que está pasando en Ecuador, efectivamente, es que los delincuentes se tomaron, las principales ciudades y también las zonas rurales, se las tomaron. Y en eso la policía ecuatoriana, más allá de la ineptitud de los políticos de turno en Ecuador, no han sido capaces de abordar el tema, entonces tienen que sacar a los militares a la calle, y con eso que pasa finalmente que los ciudadanos, los civiles que han encapsulado en sus casas no pueden trabajar y se forma una batalla campal. Pero creo que Chile debería empezar a reflexionar, porque este no es un problema de ideología de izquierda o de derecha, la de izquierda es un tema que hay que abordarlo políticamente, sin ideología, un problema de Estado, como decía yo en la partida de la conversación. Es decir, yo creo que en eso hay que ir pensando también cómo los militares pueden funcionar, porque lo van a hacer mucho mejor probablemente que los carabineros en lo territorial, en tomarse los espacios, porque para eso están entrenados los militares, no así los carabineros. A ver, Lepo, Axel ha sido bastante pitonizo en algunas cosas y es lo que está diciendo ahora y está instalando, por si te vienes recién integrando sin filtro, es que aquí hay que jugársela con todo y legalizar todo, porque todo lo que se ha hecho internacionalmente no ha dado ningún resultado. O salimos modo bukele con todo o legalizamos. A ver, Giovanni, después querés contigo, abuela. Lo primero dile a la EUG que harto fumé que el tema, porque los chilenos, si bien esta cosa la vieron anoche en directo, con consternación, hoy día, digamos, creo que los chilenos están con otros problemas más apremiante que lo que pasa en Ecuador. Lo que pasa es que trata... Después me manda por WhatsApp su pauta y yo le juro que lo meto. Pero este es un tema... A ver, pero... Claro, lo que pasa es que una cosa... Toda la gente se preocupa porque cree que puede pasar esto en Chile. Una cosa es lo que pasa en Ecuador y otra cosa es lo que... Lo que pasa es lo que está pasando en Chile. No, mira, yo quiero decirte que una cosa son las drogas y ahí el debate sobre la legalización yo creo que es válido. Yo creo que no hay ningún debate que sea inválido. Una cosa es el tema de la droga y otra cosa es el tema de la delincuencia. Y me voy a tomar... De tu pregunta, querida abuela, ¿qué le pasa al galán Maduro? Lo que le pasa es que he estado muy atento a lo que tú has dicho y yo suscribo 100% lo que dijiste de este programa que creo que es el programa del pueblo. Es la reacción a la élite. Y desde ese punto de vista, en relación con la delincuencia, lo que la gente te dice en la calle es uso de la fuerza. O sea, la única forma de demostrar poder frente a la delincuencia es usando una fuerza superior a la que usa la delincuencia. Lo demás es música. Porque si no tienes a una policía empoderada, si no tienes a los militares como sacaron en Suecia, alguien dirá que Suecia es una democracia subdesarrollada o una democracia de derecha. Pero ojo, que es el tema del tema islámico, no el tema delictual. Peor todavía, porque es un tema, o sea, peor entre comillas, digamos, pero es un tema de, te fijas, ¿cómo se llama esto? Se me fue la cuestión. De nacionalidades, de arm, de, claro, de inmigración. Es un problema de inmigración que también tenemos en Chile. En definitiva, el tema de la delincuencia tiene que ser abordado con una perspectiva completamente distinta a la que la está abordando hoy día el Estado. Y yo termino con esto, me quedo con las declaraciones de Jorge Burgos. Jorge Burgos tiene razón. No basta con que digamos, no, estamos lejos de ser Ecuador. Lucía Dahmer sale hoy día diciendo eso, la ministra Carolina Tobá. O sea, por favor, Chile está en una condición igual o peor que la de Ecuador, con la única diferencia de que no se han producido los hechos que vimos en Ecuador. Pamela Giles. No, yo vieja boomer. Vieja boomer en esto, por lo tanto, porque aquí hemos inaugurado nombres de programas fabulosos, porque tú entraste diciendo perros rabiosos. Sí, de acuerdo. Ayer les dijeron, bueno, ni que decir per gentil y con los monopeludos, o sea, que fue como marco del año. Bueno, yo vieja boomer y me parece curioso que esté de acuerdo a Axel Kaiser, la bomba rubia, con Flores, que ayer sostenía desde este panel más o menos la misma solución del problema. Yo me opongo a la legalización de todas las drogas, es más, si estuviera en mi posibilidad, yo ilegalizaría el alcohol. A mí me parece que si uno habla con cualquier pobladora de este país, y digo pobladora a propósito, porque son las madres que tienen que sufrir lo que ocurre con las drogas, estaría totalmente en contra de cualquier medida que signifique poner más acceso a las drogas de cualquier manera a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Yo estoy de acuerdo con la mitad de lo que ha planteado Axel, que es que esta política llevada adelante en este acuerdo de la derecha con, no voy a decir izquierda porque la izquierda no existe en este país, con el progrerío huoque, digamos, lo que ha hecho es una agenda a través del parlamento supuestamente de seguridad que definitivamente ha fracasado, o sea, ahí están los datos, esto no ha resultado y no va a resultar. El seguir por ese camino y en eso tengo que coincidir y tengo que decir además que el ministro Cordero que es un personaje bien especial porque, no sé, entró tan canchero, tan Giovanni Calderón y resulta que se ha ido pero como guatapique porque cada vez que abre la boca dice algo peor, ¿ya? Ahora nos dice respecto de este tema que tenemos las cárceles controlado, o sea, si hay algo que no está controlado, ministro, y usted ha tenido que ir a dar cuenta a la comisión de constitución en la que soy titular del desastre que hay en las cárceles, o sea, un ejemplo, todavía no han podido controlar la presencia creciente de teléfonos a través de los cuales se hace la mayor parte del negocio del narcotráfico, que es algo facilito, ministro, muy fácil de hacer, o sea, el ministro está pero totalmente acogotado con los otros de la cárcel. Pamela Aguiles, ¿se robaron un ministerio desde adentro de la cárcel? A ver, Camila Muzán. Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos de seguridad, vemos lo que está ocurriendo en el extranjero, también tenemos una deuda en trabajar la seguridad en Chile optimizando los recursos del Estado, y qué quiero decir con esto, que en la persecución del delito hay varias etapas y varios organismos que intervienen y que en todos ellos debemos introducir reformas importantísimas, Carabineros de Chile. Hoy, el año 2022, estamos en 2024, 2022, Carabineros de Chile realizó casi un millón y medio de actuaciones judiciales, la mitad de ellas correspondían a notificaciones de demanda, una función que claramente no es de la esencia policial, que es de los funcionarios de la administración del poder judicial, va a decir, receptores judiciales, oficiales de registro civil que actúan como ministros de fe, perfectamente podrían hacerse cargo de este tipo de actuaciones y tener hoy día a Carabineros desplegados en procedimientos policiales utilizando de manera óptima los recursos de los que disponemos. En materia del Ministerio Público, otro ente que es fundamental dentro de la persecución del delito, hoy día se produce un cuello de botella tremendo a la hora de las tomas de declaraciones que solamente pueden realizar los fiscales porque no se hace una modificación para que puedan los asistentes de fiscal tomar declaraciones y por lo tanto evitar la primera puerta giratoria o, hablando de incentivos perversos, el bono por cierre de causas que reciben los fiscales que el archivo provisional, la famosa cartita que a usted le llega diciendo no tenemos más antecedentes y que vamos a archivar la causa por mientras pero si quiere después nos da los restos de los antecedentes y la volvemos a tomar y eso es algo que genera mucha rabia en la gente pero que hoy día constituye un incentivo perverso para que los fiscales no persigan los delitos a las últimas consecuencias sino que simplemente puedan tomar grandes causas y no lo que se denuncia al día a día y esto genera también una sensación de impunidad y de puerta giratoria tremenda entonces solamente último punto y para cerrar la situación carcelaria evidentemente nosotros tenemos una sobrepoblación dentro de las cárceles en la que no nos estamos haciendo cargo ya sea la construcción yo no creo que una isla sea una solución esto también se ha propuesto se ha propuesto se ha propuesto acá que se vaya a construir una isla bueno ¿quiénes van a estar dentro de esas cárceles? ¿cómo van a vivir los gendarmes? y un sinnúmero de preguntas más que puedo hacer en la primera lectura de lo que propone el alcalde Carter pero ciertamente que en la persecución del delito no basta con pensar en la primera línea que pueden generar la detención por ejemplo las fuerzas de orden y seguridad sino que tenemos que trabajar en todo el camino ministerio público y el sistema penitenciario también aquí están las declaraciones de Rodolfo Carter para evitar una crisis como la de Ecuador Carter propone cerrar la frontera y construir penales en lugares remoto fíjese que no se construye no se construye una cárcel desde el gobierno de Ricardo Lago entonces queremos terminar con la puerta giratoria no tenemos cárceles respecto a ahí yo creo que tiene dos puntos primero la frontera sin lugar a dudas es un tema que ha sido muy complejo en Chile y seamos claros aquí tenemos una cueca en pelota hace mucho rato y efectivamente va más allá pero además no se nos olvide que hay quienes fomentaron eso en forma permanente aparte de eso sí no tenemos cárceles no hay inversión en total con tal de quitársela a los privados no tengamos si en total esto no es un problema o puede ser conveniente o sea un poco haciendo las bajadas lugares remotos sí nadie quiere que le pongan una cárcel cerca de su casa por lo tanto es un tema colocar una cárcel ahora aparte de eso hay un tema que planteó Cristian con respecto a esta columna que habla de la cultura la cultura narco es tremenda yo iba mucho a capacitar a los profesores del tecnológico de Monterrey me tocó ir por muchas partes de México y efectivamente cuando uno va a Sonora y sale escuchan los narcos corridos yo no sé cuánta gente se detiene a detener yo sí a escuchar qué dice esa letra y la verdad es que uno dice tú me estás molestando cómo va a ser posible que esto diga lo que está diciendo y que nadie diga nada y que más encuentren que es fantástico es como esa feminista bailando reggaetón donde están tratando a las mujeres como si fueran una cosa o sea hipócrita primero sí yo creo que el tema del festival de viña es un tema hay que escuchar en el contexto en que estamos donde tenemos una cueca en pelota y un desmadre lo que no hay que hacer es fomentar precisamente esa cultura y no se trata de que esto sea censura se trata de ser prudente es imprudente en este minuto y dicho eso la cultura narco se nota y ahí pregunto bueno a cuántos de estos cabros jóvenes que van en un auto llenos de oro les han preguntado de dónde sacaron la plata para conseguir eso porque cuando uno se va a comprar un departamento o algo te hacen mostrar pero de dónde sacaste todo entonces aquí hay una cosa clara la cosa o está mojada que probablemente está y obviamente está la justicia la justicia está mojada y por lo tanto aquí y los servicios todo por lo tanto la cultura narco fuera peso pluma si viene son unos imbéciles Natalia Pergentili Chuta la Mervi la puso dura si con la pata arriba con la pata arriba no está bien yo creo que sacar estas cuentas digamos o estos beneficios chicos de que esto no le va a pasar a Chile haciendo tal o cual cosa me parece que es poco constructivo o sea creo que con lo poco que uno puede conocer las causas de lo que sucede en Ecuador tiene que ver con que estuvo al lado de un país donde se desmilitarizó a las fuerzas como la FARC que es un canal de droga que tiene una institucionalidad tremendamente débil que el año pasado se ejecutó solo el 30% del presupuesto público para seguridad en Ecuador o sea hay muchas cosas que han pasado en Ecuador que nosotros las podemos analizar pero de ahí a decir en Chile esto va a pasar y tenemos que hacer tal cosa me parece ahí que el alcalde Carter se que pasa un paso pero lo están diciendo analistas internacionales fiscales están diciendo presten atención si a mi me parece que estas experiencias hay que mirarlas por supuesto y no decir no lo vimos venir sin duda pero creo que todas esas adaptaciones o esas panaceas a la realidad chilena tienen que tener un doble clic creo que por ejemplo si yo hoy día dijera como el alcalde Carter construyamos una prisión en una isla obviamente todo el mundo va a aplaudir porque se imagina un alcatraz pero igualmente aunque esas personas estén ahí por cometer delitos graves tienen el derecho a que un familiar o alguien los vaya a visitar por ejemplo por lo tanto como como no caemos en la caricatura sin perder de vista la importancia de abordar estos temas un paréntesis la preocupación por los derechos humanos de los delincuentes en definitiva de los condenados por delitos viene desde la ilustración hay un señor que se llamaba Becaria que recurrió las cárceles y que relató digamos las condiciones de las cárceles en el siglo 18 y 19 por ahí está bien pero hay que equilibrar yo yo no entiendo que haya que poner por encima o sea creo que no hay que poner por encima los derechos de los que han infringido las reglas de convivencia que respecto de aquellos que las respetan yo no dije eso entonces eso tiene límites eso tiene límites o sea si vamos a tener que ponerle una cárcel al lado del grupo familiar a cada preso vamos a tener cárcel en todas las comunas apartados por ahí o sea siempre para alguien va a ser una dificultad poder acceder a su familiar detenido y segundo tampoco ridiculicemos las soluciones fíjate que en Ecuador se está planteando barcos eso me parece a mí todavía más en la época victoriana había barcos porque no daban abasto de hecho Great Expectation empieza así y termino con una reflexión más general ¿por qué será que no lo siguió haciendo? no, si lo sigue haciendo ¿que en Cuba? no, no lo siguió haciendo porque no es plausible no, está bien pero mira una reflexión más general pensar que la solución definitiva es meter presos a todo el mundo tampoco es correcto digamos o sea que hay una cuestión más profunda que tú diste en el clavo en tu propia intervención cuando hablaste Natalia de la institucionalidad el problema que está teniendo Chile es que debilitó su institucionalidad debilitó la institucionalidad de las policías debilitó la institucionalidad de los tribunales debilitó la institucionalidad del Ministerio Público si nosotros no hacemos eso da lo mismo meter presos a todo el mundo Axel yo quiero dar una cifra para que entendamos la magnitud del problema y de que Chile está mucho peor de lo que todo el mundo cree y lo que estamos diciendo acá en términos de plata porque el narcotráfico de eso se trata ¿no? es un negocio con una rentabilidad gigantesca y afecta a todo Occidente y probablemente a todo el mundo es en Chile el economista Sergio Urzúa calculó que el problema era equivalente más o menos a 5 puntos del Producto Interno Bruto 15 mil millones 15, 16 mil millones de dólares ahora yo les pregunto ¿ustedes creen que se puede mover 15, 16 mil millones de dólares en nuestro país sin que estén involucradas instituciones oficiales y públicas? sin duda es imposible entonces perdón yo discrepo aquí con Natalia yo creo que esto no solo está lejos de ocurrir en Chile se viene en Chile el día que tú acá una cuando no haces nada vas a tenerlos a todos en el bolsillo dos el día que te pones a combatir esto en serio vas a darte cuenta de la cantidad de muertos que vamos a tener porque lo mismo le pasó a Calderón en México lo mismo le pasó a Uribe en Colombia lo mismo le va a pasar ahora a Nuevo Bópez en Ecuador el día que tú te pones a combatir esto en serio y no esta cosa medias que tenemos con la expectativa de Ray Carlos por supuesto vas a ver la magnitud del problema que estamos enfrentando entonces aquí podríamos poner la canción son todos narcos ¿cierto? porque resulta que en eso Axel tiene toda y absolutamente toda yo no creo que todo el mundo esté en esto pero debe haber penetración me sumo y pongo un ejemplo concretísimo si el gobierno tuviera el gobierno no el estado si el gobierno actual tuviera algún interés real de combatir simbólico y culturalmente o concretamente el narcotráfico verdaderamente tuviera la voluntad política de hacer eso más allá de la presión de la derecha para sacar adelante de una agenda de seguridad ¿no les parece a ustedes que habría partido por hacer que haya un test de drogas en la cámara contra el cual votó todo el oficialismo y que nos costó nos imaginan cómo que pudiera ¿no les parece a ustedes que tramitarían la ley de la que soy autora junto a un grupo transversal de parlamentarios para que el presidente de la república y todas las autoridades tuvieran que hacerse narcotest permanentemente y que esa fuera una causal de inhabilidad si es que ese narcotest resulta positivo y es un consumidor de drogas este y cualquier otro presidente ¿por qué razón el gobierno no tramita esa ley? ¿por qué el gobierno no le da urgencia a esa ley y no está altamente interesado? porque es una constatación científica en este tema que estamos tratando que cuando uno quiere combatir el narcotráfico tiene que partir por la superestructura porque el narcotráfico para penetrar las sociedades necesita penetrar el parlamento penetrar los ministerios penetrar el ejecutivo si eso no está saneado del todo es imposible combatir Pancho yo creo que el peor error que puede cometer la clase política de los distintos sectores tanto izquierda a derecha sería pensar que estamos muy lejos de convertirnos en Ecuador y algo que estamos muy acostumbrados en este país es meter el polvito debajo de la alfombra y pensar que estamos a años luz de la realidad que se vive en otros países nosotros dijimos acá el tren de aragua no va a llegar dijimos Chile no es corrupto y nos dimos cuenta en el 2005 en adelante que los sobrecitos por el caso Mossgate corrían por debajo de la mesa por los sobresueldos después nos dimos cuenta el caso convenio pensamos que en Chile el tema del sicariato no iba a llegar estamos con sicariato pensamos que los secuestros eran una cuestión que se veía en Colombia de estas bandas de narcotráfico y lo teníamos instalado en Santiago Centro si los políticos no quieren ver esa realidad es porque realmente están en una distopía y están totalmente desconectados de la realidad y ahí me quiero colgar de lo que decía Axel porque esto es cultural porque todo esto es cultural si Gramsci estuviera vivo sería fanático de Sin Filtro sería el programa que más vería sin duda no estaría entendiendo ningún libro vería Sin Filtro porque le interesaría la cultura si le di a Gramsci te das cuenta de eso entonces cuando el ministro de justicia Luis Cordero en una desconexión brutal con la realidad no hablo del estado hablo del ejecutivo del gobierno Luis Cordero el plagiador Luis Cordero dice que no hay control que nosotros no tenemos el problema de control carcelario yo creo que eso da para hacerle una funa pública a lo menos porque ministro el 4 de septiembre a los gendarmes los secuestraron en Temuco ministro los secuestraron al interior de la cárcel los redujeron los golpearon hasta que no concedieron las demandas de las visitas para los detenidos mapuches o no se acuerdan de eso o no tenemos claridad respecto de que las llamadas telefónicas y toda esta aspiranza y todo este problema de intentar sacarte plata vienen de la cárcel o no sabemos realmente que los líderes de las bandas están instalados en la cárcel o no sabemos que las cárceles son hoy en día universidades del delito cuando un ministro de justicia como Luis Cordero tiene el descaro ayer dijo que la ley del lobby no regulaba el lobby hoy en día dice que nosotros teníamos un control cancelario espectacular entonces que está haciendo el ministro en su cargo para que le pagamos para desconocer la realidad para no darse cuenta cuáles son los problemas si nosotros no nos damos cuenta que en Chile esta realidad se te está acercando de forma bastante apresurada este último tiempo y que las autoridades no hacen nada es por un solo concepto anomia lo decía Carlos Peña esta cuestión es anomia cultural es deslegitimar las instituciones desde más abajo hasta más arriba desde ese carabinero que le faltan el respeto en la plaza porque antes alguien se tomaba un escopete en la plaza y no podía ir yo me acuerdo cuando era chico se estaba fumando un cigarro en la plaza y cada carabinero salía ahí corriendo corriendo hoy en día nadie está ni ahí te prende el cigarro te prende el cigarro quizás hasta te compran el escopete bueno hay uno que los manda a comprar carne para los carretes no te vas a decir quién pero el rumor está por ahí instalado entonces el mundo político tiene que entender que Chile no es Inglaterra de que no somos los jaguaras de Latinoamérica que no somos los ingleses de Latinoamérica y que estamos con esta mierda metida hasta el cogote porque se nos viene metiendo desde Arica para el norte y está hoy día instalado en Santiago y el cigarro está acá Dariga para el sur Dariga para el sur claro Dariga para el sur entonces la reflexión es bastante simple si el gobierno nos da las señales correctas y el ministro Luis Cordero está hablando de cualquier tontera ¿qué esperas que haga el resto de los chilenos? ¿dónde está el mundo político? hay que permitir que a ver a ver muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores